¿Quién es el Visión Blanco? Esta pregunta no las hizo Jordi Garzón. Si tú también tienes una duda, déjalo en los comentarios y la estaremos resolviendo en un siguiente video. La historia de este Visión se nos narra en los cómics Vengadores Costa Oeste del número 42 al 45. En esta historia nos presentaría uno de los primeros cambios más significativos que ha sufrido Visión a lo largo de su historia en los cómics de Marvel. En este arco, In Mortus, un viajero del tiempo logra manipular a un grupo de agentes renegados del gobierno de los Estados Unidos para que secuestren y desarmen por completo el cuerpo de Visión. Sí, algo más o menos de lo que está pasando en Wandavision. Los Vengadores consiguen dar con la ubicación del sintesoide y el Dr. Han-Pin consigue reconstruirlo, pero con una apariencia carente de color. Sin embargo, esta segunda encarnación de Visión no tendría el lado humano del Hombre Maravilla, ya que no permite que sus patrones cerebrales sean utilizados nuevamente para proporcionar una matriz para las emociones de Visión, explicando que el proceso original se realizó sin su consentimiento, habían arrancado su alma. Esto junto al daño a la piel sintética de Visión cuando fue desmantelado. Resulta en una resurrección del sintesoide como un humano artificial incoloro y sin emociones. Bueno, en esta trama también entra Mephisto. Y es que en los cómics en los que está inspirado Wandavision, Mephisto tiene un papel importante. Por eso es que se considera que aparezca en Wandavision. Bueno, la antorcha humana original también regresa en este arco de su aparente desaparición, lo que arroja dudas sobre la verdadera identidad de Visión. Si recordamos, el cuerpo de la antorcha humana fue modificado para crear a Visión, junto con las pautas cerebrales del Hombre Maravilla. Entre tanto, se revela que los hijos de Visión y la bruja Escarlata son fragmentos del alma de Mephisto. Los gemelos son absorbidos de nuevo en Mephisto, que temporalmente vuelve loca Wanda. A pesar de que ella se recupera, la pareja termina separándose. Operando cada uno en un equipo diferente de Vengadores. Visión recupera gradualmente sus emociones al adotar nuevos patrones cerebrales del científico fallecido, Alex Lipton. Y obtiene un nuevo cuerpo que se asemeja a su original. Además, los patrones cerebrales del Hombre Maravilla resurgen gradualmente y se combinan con los patrones de Lipton. Restaurando la capacidad total de Visión para sentir emociones. Poco después de una reforma de los Vengadores, Visión sufre graves daños en la batalla final con la hechicera Morgan Le Fay. Y aunque quedó incapacitado durante varias semanas, finalmente se reconstruyó y se recuperó. Mientras se recuperaba, Visión renunció al intento de reconciliarse con su esposa. Aunque se revela que conserva una afición por su cultura. Como visitar un restaurante que atiende específicamente a la comunidad infantil de Wanda. Simplemente porque disfruta del ambiente. Siendo un miembro de los Vengadores, tuvo breves romances con sus compañeras de equipo como Carlos Lambers y Mantis. Antes de intentar nuevamente reconciliarse con la Bruja Escarlata. Sabemos bien que los cómics y el UCM van de la mano, pero no son una adaptación al 100% como ya había mencionado. Pero los cómics son una inspiración para el UCM. Y podría ser que el Visión Blanco de alguna manera vuelva a ser el Visión de antes. O simplemente Ultrono tuvo el cuerpo que siempre anheló. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. No olvides darle like, compartirnos y seguirnos si quieres seguir viendo más videos como este. Recuerda que esto es el Círculo Gits.